En la casa Que es lo que te pache No lo pare, no lo pare, oh no No lo pare, no lo pare No lo pare, muy yo pare Tú sabes Andamos activados Siempre guau Con el carro paqueado Nuestro flow está pegado Siente el feeling Andamos activados Siempre guau Con el carro paqueado Nuestro flow está pegado Siente el feeling Hey baby, my name is A-Win Soy una fucking queen A todo el mundo le gusta mi swing Tengo flow en la playa, en la disco, en el gym Ya nadie lo hace como yo Quieren imitarme pero no Le falta el talento, le falta el estilo Le falta este como que te enseñe Andamos activados Siempre guau Con el carro paqueado Nuestro flow está pegado Estamos pegados Siente el feeling Andamos activados Siempre guau Con el carro paqueado Nuestro flow está pegado Estamos pegados Siente el feeling Siente el feeling Siéntelo 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 Si Siénteme Siénteme Siente el feeling Siéntelo Casual Casual Siéntelo 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 Si Siente el feeling Señor 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 Bienvenido